Expediente 245-A01-2017 Recurso de apelación interpuesto por Michelle Esteves, Hernández Otero, Richard Edwin Correa Fiestas y Víctor Samuel Álvaro Rosales contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Richard Robert Soria Fuerte, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Agustino Por los apelantes concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga Por el señor Richard Robert Soria Fuerte concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino El abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos para su informe oral Gracias señor presidente, dignos magistrados En representación de mi patrocinado Richard Roberto Soria Fuerte es alcalde en ejercicio de la Municipalidad Distrital de El Agustino que se encuentra en la parte exterior, vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de El Agustino que rechaza el pedido de vacancia formulado en su contra ¿Cuál es la causal de vacancia que se le atribuye? La causal de vacancia que se le atribuye es la establecida en el numeral 9 concordante con el artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades En el pedido de vacancia, señor presidente, se atribuyen tres hechos La resolución del contrato con la empresa Consorcio Ecuaseo, Sociedad Anónima El acuerdo de consejo municipal para que se declare en desabastecimiento inminente y que se celebre un contrato con la empresa Relimpo Express a fin de que brinde el servicio de recolección de transportes y residuos sólidos a partir de noviembre del 2016 Mediante concurso público número 1 de fecha 11 de agosto del 2015 se adjudicó la buena PRO a la prestación del servicio de recolección de transportes y residuos sólidos a Consorcio Ecuaseo a partir del 28 de agosto del 2015 al 28 de febrero del 2017 Mediante carta número 1 de fecha 14 de octubre del 2016 la Gerencia Municipal comunica al Consorcio Ecuaseo que en mérito a los informes que se habían emitido que no iba a ser posible continuar con el servicio porque toda vez que en ese momento se le adedaba la suma aproximadamente de 4.047.528.18 Montó que se le sigue todavía adeudando y en la transacción que se hizo se comprometieron al pago Posteriormente acuden al centro de conciliación, este es el tema señor presidente Se le envió una carta notarial para que resuelvan el contrato y la empresa contesta y dice vamos a resolver el contrato de mutuo acuerdo porque si la empresa a quien se está viniendo a defender el día de hoy no hubiera estado de acuerdo se hubiese ido a un arbitraje y en consecuencia en un arbitraje si dicen que estaba resuelto el contrato en forma indebida la empresa lo hubiera ganado en consecuencia posteriormente en el centro de conciliación de San Luis con fecha del centro de conciliación de San Miguel Arcángel se firma el acte de conciliación 357 para que se pueda resolver el contrato de mutuo acuerdo es cierto lo que se ha dicho para que la municipalidad pueda prestar el servicio en forma directa sin embargo señor presidente, dignos magistrados frente ante la imposibilidad material de la municipalidad porque se requiere aproximadamente entre 12 a 15 camiones diarios para recoger los residuos sólidos en el Agustino la basura la municipalidad se ve en la imperiosa de necesidad por solicitud de los informes de las áreas internas para que se declare nuevamente en desabastecimiento inminente no es que se resuelve el contrato e inmediatamente declara en desabastecimiento inminente no, la municipalidad intenta llevar adelante la recolección de los residuos sólidos en el distrito del Agustino pero será con la realidad de que no tiene la suficiente flota para poder llevar adelante este recojo pero además a la empresa Ecoaseo se le debía más de 4 millones de soles esa es la razón por la cual se declara el desabastecimiento inminente y se firma un desabastecimiento por 90 días ese es el tema ese es el tema entonces el contrato celebrado con la empresa Consorcio Ecoaseo esta como he señalado se produjo con fecha 11 de agosto del 2015 a partir del 28 de agosto hasta el 28 de febrero del 2017 el contrato se suscribió el 25 de agosto y en la cláusula establecida, la cláusula abierta de la resolución contractual en condición de que la municipalidad pueda brindar el servicio el informe 254-GA-MDA de fecha 12 de octubre del 2016 señala de la gerencia de administración que más o menos a diciembre de ese año a la empresa Ecoaseo se le iba a deber 4 millones 833 mil 577.019 y que en ese momento ya se le debía 4 millones 047.528.18 soles que es lo que sucede señor presidente dignos magistrados en el distrito del Agustino no hay que necesariamente vivir en el Agustino solamente conocer el Agustino como en muchos lugares del país la gente no paga arbitrios a lo más paga el predial porque su casa el arbitrio de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines no lo pagan y estos mayormente son subsidiados por las municipalidades o tomados de otras partidas presupuestales que muchas veces los incurre a las autoridades los lleva a incurrir en responsabilidad de carácter penal el informe 248-2016 de fecha 13 de octubre del 2016 emitido por la gerencia de desarrollo ambiente que recomienda a la municipalidad asuma directamente el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos esto es lo que el colega dice que el alcalde ha influenciado en los funcionarios para que emitan los informes correspondientes señor presidente dignos magistrados existen los informes de las áreas correspondientes de la imposibilidad del pago de que el servicio no era el óptimo y que además no se le iba a poder pagar al final del año a la empresa Eco Aseo mediante la carta 12 126-2016 de fecha 18 de octubre del 2016 que se le envía que le envía el gerente municipal a Interaceo le comunica la resolución del contrato y mediante carta de fecha 21 de octubre del 2016 la empresa contratista plantea la posibilidad de resolver el contrato de mutuo acuerdo hoy día se está viniendo a defender a la empresa pero si están si ambas partes se ponen de acuerdo en resolver el contrato ¿dónde está la controversia? donde la municipalidad se compromete incluso a pagar un porcentaje para poder compensar en algo de la resolución de este contrato y el acuerdo conciliatorio así lo establece que iba a brindar sus servicios hasta con fecha 15 de noviembre del 2016 en el acuerdo conciliatorio se dice que se le va a pagar los 4.120.193.33 y aparte una compensación de 200.000 soles por la resolución del contrato se resuelve el contrato de mutuo acuerdo como ya he manifestado señor presidente dignos magistrados la municipalidad es incapaz de poder llevar a cabo el recojo de residuos óleos en el distrito por moto propio con sus propias maquinarias y en consecuencia se hace un acuerdo de consejo mediante un informe primero dice que el gerente se adelantó hay un informe el informe 313-2016 de fecha 8 de noviembre del 2016 donde la subgerencia de limpieza pública dice la municipalidad no puede recoger la basura y como la municipalidad no puede recoger la basura en consecuencia pide solicita que se declare en desabastecimiento inminente por 90 días y es ahí lo que se produce el contrato con la empresa Relimpo Express Corporation y que por 90 días se lleva a cabo este proceso mientras continúa el proceso principal que había sido anulado termino presidente el día de hoy está brindando el servicio de recojo de residuos sólidos industrias arguelles y servicios generales termino señor presidente con los tres requisitos que este colegiado siempre solicita en este tipo de vacancias es que exista un contrato existe un contrato que ha sido resuelto por acuerdo de las partes hay una declaratoria de asestecimiento inminente por 90 días ante la imposibilidad de la municipalidad de poder brindar el servicio en forma directa la intervención del alcalde por interés propio o interés directo señor presidente no se ha demostrado porque el propio abogado informante ha dicho el gerente municipal el gerente municipal no creo que actúe solo nosotros hemos dicho que el gerente municipal tiene una facultad delegada pero una intervención del patrocinado para beneficiarse o perjudicar el interés público no existe y el conflicto de intereses no existe ningún conflicto de intereses de mi patrocinado porque aquí lo que se ha tratado de velar primero que la municipalidad del distrito no cuenta con dinero para poder pagar el recojo de los residuos sólidos y en segundo lugar lo que se trató de dar es el servicio a nombre de la municipalidad lo cual no se subpedió concreto por estas consideraciones señor presidente dignos magistrados vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado gracias señor presidente ambas partes han excedido los cinco minutos por tanto se da por computado su tiempo de réplica y dúplica visto el procedimiento con el pedido de vacancia con el pedido de vacancia con el pedido de vacancia Gracias por ver el video.